Música Como las reinas de octubre Os puedo regalar a las reinas de octubre Para que las suman por ahí Mira profe que calidad Entonces ya Cuantos mangos ha comido profe En esta temporada usted Calcúlale unos 6 por 6 por día Cuanto ha llevado temporada Parece que fue en marzo No se 6 por 30 No se Alcance de la mano Si eso lo bueno Fíjate que A mi me los Pusieron a la mano Que tal amigos El día de hoy Estoy haciendo un video Para todos ustedes De Pues una fruta que se da aquí En la región de la tierra caliente Que es muy querida Por nosotros los zapatzinguenses Me refiero al mango corriente El mango corriente Pues es un fruto que Que se da mucho aquí en esta región Estamos en temporada fuerte Ya por ahí hemos hecho un video Del corte de mango corriente Pero ahora vengo A ver un ejemplar Con una persona Muy especial Él es un maestro Que nos dejó cortar algunos mangos Aquí en su casa Él pues aprecia mucho Los mangos Y por eso quisimos Venir a hacer este video Para todos ustedes Estamos en pleno corte Usted va a ver las imágenes Que vamos a presentarles Espero que no se despegue Este con nosotros Acompáñenos a ver Cómo cortamos estos mangos corrientes Para disfrutarlos Ahora sí que en familia Acompáñenos Este mango Pues es de la región Yo creo que todos Debemos de tener Aparte En esta ocasión del mango También tener por ejemplo Limones Pero pues gracias por venir Y a mí me gusta Cuando menos regar los mangos Y aquí vienen bastantes aves Aquí se alimentan Es bueno para las aves Es bueno para todo tipo De animales que llegan a comer Y por qué no yo Este aprovecho para regalarlo Realmente No se alcanza A disfrutar todos los mangos Entonces pues Cada temporada Nada más Lo que hay que echarles Es agüita Para que la gente Disfrute los sabrosos mangos Por aquí tenemos unos Este es del mango Que le llamamos corriente El más El más abundante Aquí de Apatizigan Tenemos otro mango Pues de bola Por allá está De aquel lado Está un poquito dañado Hay que cuidarlos mucho Entonces lo que hago Nada más miren Echarles agüita Un poquito de fertilizante Y aprovechar para regalar Como te voy a repetir Que lo disfruten la familia Y cada quien Tenga un mango Por ahora ahí en su casa Se dan Fabuloso Y para que vengan Nuestros parientes O nuestros amigos De otras ciudades Y por qué no Regalarles alguna Cajita de mangos Este mango Con el que Estamos cortando Este mango corriente Ya tiene sus años Cuántos años Tiene este mango Profe Guau Mira yo estaba Chiquillo aquí Cuando los trajeron Para calar este Que es corriente Y otro mango De bola Tienen más o menos Unos 45 años Por ahí investigué Y hay otros Que tienen Muchos más años En esta zona De Apatizigan Realmente hay muchas casas Que tienen mango Y los felicito por ahí Estos tienen 45 años Más o menos Si podemos observar Algunos ejemplares También de mango corriente Que están a un lado Por la avenida Morelos Enfrente del jardín De niños Ahí Del Kinder Fíjate que es una tradición Le da mucho gusto Cómo la gente Lo disfruta Y felicidades A esas A esas jetas Que tienen Esos mangos ahí Hay que Procurar Y volverlo a repetir Tener mangos Tener limones Para que los disfruten Toda la gente De aquí de Apatizigan Que tengan Ese hábito Es muy bueno Tener Plantas frutales Y al disfrutarlas Coman el mango Que más Se pueda Ahorita que hay temporada Porque cuando hay mangos Por ahí estoy viendo Que los compran Muy caro A cualquier persona Y le suben Bastante el precio Y ahí andan Y se compran Son muy deseados Los mangos Si Pues caramba Es una fruta Deliciosa Te digo Ahorita no recuerdo Que tipo Entre prueba Y prueba Ya llevará Son los 8 Creo Comiendo lo necesario Para el agua fresca Ahorita que se antoja Inclusive para los chocomiles Por ahí pongo Los pongo a congelar La pulpa Se saca Se bate Se le echa el chocomile Y con eso Nos quitamos Este tremendo calor Que por aquí En estas temporadas No llega a patrinar Pero que ayuda Que el crecimiento Del mango Y de otras frutas El sol Principalmente Lo caliente Si Si no pudiéramos Este calor Y este sol Pues no tendríamos Estos sabrosos mangos Así es que Hay que disfrutarlos Por aquí No se si escuchen Los pajaritos Los pajaritos Por aquí me visitan Toman agua Aquí les pongo la llave Me visitan Bastante animanitos Lagartigas Inclusive por ahí Salen iguanitas Y aprovechan lo verde Para comérselo Y es muy bonito Hasta los mangos Se comen las iguanas Si Todo tipo De hierbita Pero más que nada Las puntitas De los De los mangos De la planta Ellos son raros A comer Pura cosa Tierna Tierna Exactamente Ya llevamos Algunos cortados Amigos Más que estamos Ahora si que Los bajamos Del gancho Y los acomodamos Para posteriormente Meterlos a la caja Fueron Puro mango de calidad Porque este mango Créame que Que tiene una calidad Impresionante Hasta huele Huele muy bonito La verdad Vamos a escogerlo Para usted Para usted es como Como un pasatiempo Que tiene en su vida No profe Si realmente Es un pasatiempo Yo no No tengo aquí Ningún dinero Me da gusto Que mis parientes Mis amigos Lo disfruten Mis vecinos Realmente no No es para lucrar Es para regalar Aquí para todos Alcanza Los que caen Los que Los Juntos Y otros Hay que cortarlos Para que no se maltrate Mucho Como estos Van bien acomodaditos Y hay que Clasificarlos Esos si Los más maduros Trato de sacarlos Los más Hay que sacarlos Los más maduros Hay que ponerlos De este lado Los más maduros Porque si no Se apachurran acá Si Los azules Son los mejores Que chula de mango Esto es Lo mejor Que me piden Mis amigos Eso que Usted me comentó Que quería pues Para regalar Por eso estamos cortando El día de hoy Por eso Porque usted quiere Regalar algunos A sus amigos Si realmente No hay que ser egoístas Tengo dos mangos Que me dio la naturaleza Y pues A mis amigos Les encanta Entonces pues Yo no me los termino Y Hay que repartir Y aprovechar la temporada Porque no todo el año Se da Hay que aprovechar Este es un mango Este es un mango Que nada más En una temporadita Pequeña Si es de marzo De marzo A mayo Ya terminando mayo Ya Por eso escuchan Caer más mangos Están cayendo muchos Si ves Es una lluvia De mangos Que caen al techo De hecho El suelo Se ve el regadero Si en el suelo Pues mira No alcanzo A juntar todo Algunos quedan muy golpeados Por eso Es bueno Darle un corte Si para que no se queden Es que De lo alto Que está el árbol Ha de medir Como unos 35 metros No profe No Menos De yo Unos 20 20 20 metros A lo mucho De aquel lado Si porque está alto Y pues del golpe Pues se estropean Si se despochulan Inclusive Los más maduros Se despochulan Y pues si Da eso la pena Que caigan Pero mira Lo aprovechan Los animalitos Hasta las hormigas Hacen que se aproveche Todo Si si Bueno Seguimos amigos Me están cayendo Me están cayendo Jajaja Que doble Ya llevamos la primera Profe Si mira Estos vamos a quitarle El burro Para que el racimo No esté cargado Y No está mucho mejor Así Y como están verdes Se alcanza Darte a gusto Cortarlos No profe Ah Se a todo dar Para el rato Una Un pico de gallo Un pico de gallo Para Algo líquido Porque hace No Y estos también Siene como para Almíbar Que les dicen Si Eso es para almíbar Y para El agua fresca Estos verdes Pues no hay como Echarles Mira que Les me quedan Con el gancho Les vamos a cortar Aquellos Por aquí Hay unos sazones Eso no hay más Echarle sal Algún chilito Una bebida Refescante Mira por aquí Les vamos a Cortar otros Los más grandes Para que Obviamente Conservar Los más pequeños Y que de toda temporada Todos esos ya están buenos Si La cima Con el gancho Vamos a cortar Mira de este lado Aquí están maduros Estos Estos ya están Chicos Pero ya están Sazones No se siente aquí No van a crecer más Ya con esto Mira si se caen Hay que quitar Para que la rama También No se llene Y se les pueda quebrar Ajá Con tanto viento Que hace Si Me los tumba Se quebran las ramas Por los pesos No Se carga Si Se cargan bastante Entonces hay que Estarles Midiendo La La cantidad De De Manos A cortar Es una chulada Profe La verdad Ya están Estos Se caen Solitos Solitos De estas cortadas Porque si no No vas a alcanzar No Si Mira Estos Se ve Que Están verdes Si nos tocas De este lado También tiene muchos Si Mira Están Soportados Aquí Es una Al alcance De la mano Profe Si Eso es lo bueno Espérate Que A mi Me los Pusieron A la mano Mira Estos Están buenos Se sienten Lo se son Esos ya se maduran Hasta en 2-3 Días A veces Como les da mucho El sol Están más quemaditos Por eso Se van con la pinta Pero tocándolo Tocándolo Se siente aguadito Ya Las aves Fíjate Que las aves Se posan Y que está más Más bueno Más madurito Ahí le pican Y es cuando Me dio yo Para Aquí se ponen Unas aves Y picotean Quiere decir Que está Que ya está En su punto Exactamente Entonces hay que Mira que Acá está todo Más malo Más malo Está chateado Y está Madurito Huele bonito Sí El aroma Que despiden Y nos vamos A preparar Algo más Aparte De un agua Como te digo Ahorita Lo que hago Es en unas Bolsitas Voy a ver Algunas Amigos Si les ¿Les lleva? Sí Me gusta Que ahí Nos gusta Ahí está Bien bueno Madurito Sí Ahorita Agarramos el gancho Está muy grande El gancho Aquí está Nos está Arrastrando A ver Vamos a levantar Para que Se vea en el video Están muy descontidos Estos Son los buenos ¿Ves estos? Estos son los A ver Cortes Los racimos Así Para que se note Mira Como las reinas De octubre Las voy a regalar A las reinas De octubre Para que se suman Por ahí Qué buena vista Tienes Por aquí Deberga A ver No Pues sí Está arrastrando Estas ramas También Levante No Pues sí Levante La otra Para que se note Sí Está Para Para Presumir Del Pobretito Patsingal Mira Wow Vamos a seguir La cosecha Porque Voy a llenar Yo corto Dejale Toma una foto A ver Ahí Eso es Una o dos Cajas Casi se va Y es que La verdad Que no le hemos Cortado mucho Ya vamos Casi las dos Cajas Ahí Ahí Están Otros Escondidos Están Chulados Mira Acá está Otro Yo creo Que Miren Eso Tiene Todos Que Bonitos Entre Verde Dos Tres Sazones Todos Sale Lemón De hecho Cuando están tiernos Se disfrutan Como tiernitas Bien sabrosas A muchos les gusta A las embarazadas Principalmente No Por eso No No Usted no está Embarazada No Es natural Pero también Es natural Del hombre No Esta cosa Es natural La acida Que hace Que uno Coma Más Sí Y por aquí Lo vamos a seguir Lo vamos a seguir Este Aquí tiene otro El brofe Ahí lo vamos Sí Es que Ahí tiene Varios No me ha dado Tiempo De Subir Aquí vamos a quitar Nomás El más grande Los pequeños Con un frío Necesitan conservarse Para que Duren Toda la temporada Y vamos a A dejarlos A peorarse Sí Porque pues Necesita Un corte Digamos Ahí tiene Varios Pero podemos Dejarle Ahí Algunos Porque vamos A cortar Los más Altos Para que No se Mayuben Cuando caigan El problema Es ese Mira Ahorita Con el gancho Gracias Por traer Un gancho Enorme Porque La verdad Los pasoditos Estaban Muy altos Y pues Es mejor Antes De que Se golpeen Porque Si No Hasta Se despochulan Los Los Que están Este Muy Arriba Estos hay que Conservarlos Están Muy bonitos Pero Es por el sol Les pega mucho Esos va a Cortarlos Para cuando Quiera un Mangueto Y se Viene De volar Y más Delante Mira Acá En medio Estos son Sazones Están Aguaditos Digamos Eso Es lo mejor Con este Solazo Es lo que Nos trae El sol De apatziñal Fíjate Es lo que Nos trae El sol De apatziñal Toda Esta Variedad De frutas Bueno Seguimos Profe Seguimos 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 Con Estas Ya le Mira Profe Que calidad ¿Cuántos Mangos Ha comido Profe En esta Temporada Usted Calcúlale Los No sé Unos Seis Por Día Cuánto Llevado Temporada Parece Que fue A marzo No sé Seis Por treinta No sé Los trescientos ¿Ya estás Harto Dices Sí Ya estoy Harto Es que Los pongo En el Refri Los Los pongo En el Refri Ajá Y Con el Calor Pues Sí Hay que Como Es Maduro Que Quedan Arriba Están Muy Bueno Si Hay que Dejarle A los Pajaritos También Yo Lo Alcanzo Ahí Se Alcanzaron Se Toda Pero Mira Todos Estos Una Chulada Aquí Ya le Llegó Las Orliguitas Este Tiene Orliguitas Hay Los A Dejar Para Que Ya Que La Estamos Durando Tires Resulta Merecen Por Exportación Bueno Amigos Vamos Acabar El Video Aquí Esperemos Que Se Le Ha Pasado Bien Con Nosotros Haciendo Esta Pequeña Labor De Cortar Los Mangos Y Que La Verdad Lo Estamos Disfrutando Yo El Profe Al Merecen Que Estamos Cortando Estamos Comiendo Platicando De Algunas Anécdotas De La Variedad De Mangos Que Existen La Pachinga Porque Esta No Es la Única Es que Si Pueden Cair A Una Si Mira Aquí Hay Bastantes Cuando Bajan Y Pues Agradecerles Por Estar Con Nosotros Síganos A través De Apatringan Y Noticias Diario En Youtube Apatringan Y Noticias Diario Apatringan Y Noticias En Tik Tok Y así Nos Podemos Ver Más Seguido Saludos Para Todos Los Paisanos Un Abrazo Fuerte Y Dejen Su Comentario Acerca De Este Mango Tan Apreciado Aquí En Apatringan El Mango Corriente Saludos Amigos Y El Mango Abola También